Bienvenido a Pellentumas Gazette. Hoy veremos cómo aplicar mejor la loción de afeitar, la loción común y la colonia. Se ha preguntado si es importante cuánta colonia se pone, cuánta loción usa y si es necesaria la loción de afeitar. Yo solía preguntarme lo mismo y me hacía otras preguntas mientras me alistaba. Compraba una nueva fragancia o loción. Primero vamos a hablar sobre la loción de afeitar. Cuando se afeita, sus poros dilatados quedan expuestos a bacterias. La loción de afeitar ayuda a eliminarlas de los poros. Seguro se estará preguntando cómo sucede esto. Aunque la loción de afeitar generalmente contiene una gran cantidad de ingredientes diferentes, uno de los principales es el astringente que ayuda a cerrar los poros abiertos. En lugar de usarla, existen otras opciones que podría utilizar. Una de ellas es el agua de amamelis. Si es como yo, probablemente piensa que es un nombre extraño, pero se lo aseguro. Tiene grandes beneficios, a diferencia de sus equivalentes a base de alcohol. El agua de amamelis no contiene ingredientes que irritan la piel, pero sí ayuda a darle más firmeza y cerrar los poros. Si alguna vez ha experimentado irritación después de afeitarse, el uso del agua de amamelis ayudará a aliviar parte de dicha irritación. Ahora, hablemos sobre la loción. Por definición, es una preparación líquida espesa diseñada para ser usada con fines medicinales o cosméticos en la piel. ¿Cuáles son los ingredientes más populares que se encuentran en muchas lociones diferentes como la llamada manteca de karité? La manteca de karité es un gran agente hidratante. ¿Cuándo debería usar una loción? Si creció en una casa como la mía, probablemente le dijeron que se bañe en loción. Es mejor usar la loción justo después de bañarse, pero también es bueno volver a aplicarla en áreas ásperas durante todo el día cuando sea necesario, como en sus manos, codos, rodillas o los talones. El objetivo es aplicar solo una capa ligera de loción, ya que puede volver a aplicarla en las áreas ásperas cuando lo necesite. Considere que cuando usa una loción facial, por ejemplo, puede usarla en exceso y esto puede obstruir los poros. Ahora, hablemos sobre la colonia. Por definición, la colonia en realidad se llama agua de sanitario. Sin embargo, no deje que esa frase le impida encontrar una gran fragancia aromática. La colonia a base de líquido es una opción muy popular que vea en muchas tiendas diferentes cuando compre fragancias. El líquido no es la única forma en la que se puede comprar colonia. Una colonia a base de cera sólida es también una muy buena opción. Esta es en realidad bastante portátil y algunos pueden argumentar que los beneficios añadidos de la hidratación y la duración de la fragancia hacen que sea realmente una opción a considerar. Si decide usar una colonia líquida, recuerde, al rociar, menos es más. No querrá ser considerado como un tipo que siempre tiene que bañarse en botella y media de colonia cada vez que sale de casa. Use una pequeña cantidad después de bañarse. Evite no rociarla en la ropa, ya que la fragancia no durará durante todo el día. Lo mejor es rociarla en zonas cálidas del cuerpo, también llamadas puntos claves, como por ejemplo su cuello o torso. Se estará preguntando, ¿la colonia puede expirar? En realidad la respuesta es no, pero el aroma eventualmente cambiará. Para evitar que el aroma de la colonia cambie demasiado rápido, es mejor mantener el frasco lejos de la luz solar directa y ajustar muy bien a tapa. Tratemos de mantenerla a una temperatura constante. También existen diferencias entre la colonia y el perfume. Antes siempre veía el perfume y la colonia de manera distinta. Pensaba que el perfume era para mujeres y la colonia para hombres. Bueno, no sé cómo llegué a esas conclusiones, pero ya sé las diferencias. En realidad, se trata de la cantidad de aceite que tiene cada una. La mayor cantidad de aceite se encuentra generalmente en el perfume con casi el 25%. La colonia tiene menos de 3% de concentración de aceite. Ahora que ya hablamos sobre sus diferencias, veamos cómo aplicarlas. Después de bañarse, use un limpiador facial. Hay que afeitarse la cara, aplicar la loción de afeitar, el fijador y el protector solar. Luego la crema hidratante o loción facial y finalmente una loción corporal. Después de hidratar completamente el cuerpo, puede aplicar la colonia a tus puntos claves. Solo recuerde, con la fragancia, menos es más. Si desea un aroma más fuerte, compre un perfume que contiene alrededor de 25% de concentración de aceite en comparación con una colonia de 3% de concentración. Luego use la loción de afeitar. Recuerde, él es su amigo. Si tiene piel sensible, intente con agua de amamelis en lugar de otras alternativas a base de alcohol. Use la loción, especialmente en áreas ásperas como manos, rodillas, codos y talones. Pruebe este plan de aplicación y por favor coméntenos si le agrada. Si desea saber más sobre el cuidado personal, vea estos videos sobre el cuidado del cabello y el cuidado de la piel. Hoy llevo una chompa de cuello redondo de algodón, camisa de vestir de cuello blanco, un Deming lavado medio, una correa marrón de Anton y unos mocacines con borlas de imitación gris. ¡Gracias!